Te muestro cómo hice estos portatazas. El diseño debe ser de 14 de ancho por 19 de alto. Ahora recortamos el diseño a la mitad y lo pegamos a cada lado del portatazas. Y ponemos una hoja blanca para no manchar nuestra tela teplonada. Temperatura 180 grados, 75 segundos. Y así quedaron los portatazas. Si te gustó, dale like y suscríbete.